y quienes lograron sobrevivir a la tragedia relataron ante nuestras cámaras lo que tuvieron que vivir para lograr mantenerse con vida y a salvo ella es araceli esquivel una mujer de 55 años de edad es una de las sobrevivientes que por gracia del cielo hoy puede contarnos lo que vivió en ese infierno con temperaturas bajo cero los pronósticos señalaban que la temperatura más baja que se sentiría en la cumbre del volcán sería de siete grados sin embargo la noche de sábado o domingo se convirtió en un verdadero reto para sobrevivir ante la madre naturaleza la humedad las fuertes ráfagas de viento y el frío provocaron que el termómetro descendiera hasta los 15 grados bajo cero nos llegó un viento fuertísimo especie de huracán tornado no les sabría decir estaba todo nublado y sobrevivimos la noche completa las carpas se nos rompieron a pesar de la que puede decir buena calidad nos llovió pero sobrevivimos lo que es sábado en la noche ayer a las seis y media al ver que no salía el sol y que seguía el clima igual decidimos abandonar el lugar y salir a como pudiéramos los días nos sentíamos bastante mal y cansados con mucho frío porque empapados logramos pasar esa noche luego tratamos de de hacer un trencito humano porque no podíamos sostenernos para y la fuerza la fuerza del aire nos separó cansada con hambre teniendo la ropa húmeda y portando únicamente su bastón logró llegar a las faldas del volcán el frío en ese lugar es más soportable y lo primero que hizo fue pedir ayuda no me acordé más nada que que dios me guardar y guardar a mis compañeros pero ellos ya no tuvieron la misma suerte que yo lo que siento pero ya lograron la cumbre más alta el cielo roberto berganza es otro de los sobrevivientes este hombre era parte de otro grupo que logró descender del volcán antes que la temperatura fuera insoportable su versión concuerda en algunos puntos con la de araceli y cuando ya estábamos en la parte como a las 3 2 de la mañana las que se empezó a meter el agua pero horrible era horrible horrible empezó la lluvia entonces mi carpa donde yo estaba esa éramos 4 estaba inundada de agua y todos nos abrazaron por para dar calor corporal y al final logramos medio calentarnos un poco no nuestro guía nos decía por favor muevan los pies muevan los pies porque si no los mueven les puede dar hipotermia y muy peligroso el guía turístico de este grupo les recomendó quedarse en el lugar y abandonarlo hasta el amanecer mientras el tiempo transcurría el frío amenazaba con robarles el aliento al final como a las 5 de la mañana otro guía nos dijo salgan salgan y vámonos ya por favor y alan nuestro día nos dijo no por favor quédense nosotros vamos a ir hasta que haya luz si no hay luz aunque sea se va a ver un poco más claro que ahorita todo está oscuro y logramos esperar hasta las 6 salimos a las 6 todos con el frío logramos agarrar algunas cosas lo demás nos tocó dejarlo debido a que no podíamos llevar tanto peso porque ni cenamos ni desayunamos ni almorzamos nada o sea la comida toda la llevamos en la mochila lograron sobrevivir a esa noche y cuando el reloj marcó las 6 horas con 30 minutos decidieron descender del coloso el hambre provocó que sus fuerzas flaquearán la sed les resecó sus gargantas la humedad en su ropa volvía más sensible el frío pero las ganas de sobrevivir fueron mayores las 3 10 horas de la humedad en su ropa volvía más felicitaciones 20 minutos creo que el reloj marcó las 6 horas en 12 horas en el aire 20 minutos pero si pasamos ya competen con efe